Amigas, amigos, las inversiones, las monedas virtuales, las criptomonedas, necesitan ser entendidas. Y aquí le vamos a explicar. Mi nombre es Carlos Ramírez. Bienvenidos. ¿Qué es la criptomoneda? Por esto, para poder ayudarlos, los contadores deben entender este tema y justamente en este video explicaremos los conceptos básicos que todo contador y preparador de impuestos debe saber acerca de las criptomonedas. Nos podemos dar cuenta que por obvias razones, si los profesionales de impuestos y de contabilidad no entienden cómo se utilizan las criptomonedas, es lógico que en el futuro tendrán dificultades para ayudar a sus clientes. Afectando al negocio, la oportunidad de ganar consumidores y de satisfacer sus requerimientos. Entonces, para evitar tener estos errores, entendamos primero, ¿qué es la criptomoneda? Bueno, este tipo de moneda no se enfoca físicamente, es virtual. Pero si se puede gastar, podríamos decir que las criptomonedas son activos digitales descentralizados que utilizan criptografía generada por computadora como mecanismo descifrado para la seguridad. En otras palabras, son monedas digitales diseñadas para que funcionen como un medio de intercambio. No se olvide suscribirse a este canal. Ahora, las criptomonedas se generan automáticamente, lo que significa que los procesos informáticos las crean dentro de un blockchain. Antes de continuar, entendamos qué es un blockchain en español, cadena de bloques. Esta es una tecnología muy potente y real que ha abierto caminos indispensables. Ha hecho posibles que los modelos descentralizados sean seguros entre participantes, que no se fían unos de otros. De hecho, es la primera vez que la humanidad puede tener monedas sin una autoridad central, con todo lo que esto implica en términos de modelos de sociedad y cambios de estructuras, tanto en finanzas como en logística. Entonces, las criptomonedas están diseñadas para ser privadas, portátiles, seguras. De hecho, la primera criptomoneda, el Bitcoin, se introdujo en 2008, con tres objetivos principales. El primer objetivo es aprovechar que mediante el blockchain se puedan hacer transacciones seguras, privadas y en muchos casos no rastreables. El segundo objetivo es crear la moneda global y el tercero es reducir las tarifas de transacción y procesamiento generalmente asociados con los negocios transfronterizos. Así que es así como desde el inicio del Bitcoin, el mercado de las criptomonedas se ha expandido rápidamente. Actualmente hay más de 6.000 criptomonedas en explotación y transacciones. Lo que dificulta la navegación en el mercado. Y es justamente aquí donde el profesional de impuestos o contador o inversiones debe manejar adecuadamente y marcar una enorme diferencia con sus clientes. Usted puede ser uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la relación entre las criptomonedas y blockchain? La mejor manera de explicarlo es diciendo que las criptomonedas están construidas en base a los blockchain. Esto permite un registro permanente de transacciones entre cualquier parte determinada, confirmada y verificada por una red de computadoras. Para ponerlo más claro, cuando una moneda de criptomonedas se divide o comparte o se realiza un cambio, la cadena de bloques captura todos estos detalles. De esta manera, las computadoras actualizan constantemente la cadena de bloques cuando se agregan nuevos bloques de transacciones. Y al utilizar el blockchain, las partes que se realizan transacciones no necesitan revelar sus identidades. Y las transacciones no necesitan ser verificadas por un tercero. Aquí, todo está claro. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo usan las personas las criptomonedas? La respuesta aquí es tres razones. La primera, porque realizan transacciones comerciales. Si bien es difícil realizar transacciones de criptomonedas directas al proveedor, ahora hay un número creciente de plataformas que permiten a las empresas adquirir criptomonedas. Este acto de pagar con criptomonedas lo podemos compararlo con el uso de PayPal o de una tarjeta de débito. Pero la diferencia es que los usuarios usan una cuenta Coinbase o la aplicación Cash. La segunda razón es porque están invirtiendo dinero. ¿Por qué? La criptomoneda ha creado un enorme mercado de inversión alternativo para las personas que buscan hacer crecer su dinero. La ventaja es obvia, pero un mercado ligeramente regulado significa que no existen las protecciones típicas disponibles para otras inversiones. La tercera, es que están recaudando dinero. Eso se da gracias a la capacidad de recaudar fondos a través de una oferta inicial de monedas, o en inglés conocida como Initial Coin Offering, ICO. Esto es atractivo para las empresas que buscan generar capital para un producto o servicio. Ahora bien, si usted se está preguntando si existen otros tipos de criptomonedas además de Bitcoin, la respuesta es sí. Como ya mencionamos al principio del video, el Bitcoin fue la primera criptomoneda y sigue siendo el rey de las criptomonedas, con una capitalización de mercado de más de 292 mil millones. Sin embargo, se han introducido nuevas variaciones de criptomonedas desde 2008, generalmente llamadas altcoins. A continuación veremos los diferentes tipos de criptomonedas. Security tokens o fichas de seguridad. Estas son presentadas a inversores en una oferta inicial de monedas a cambio de dinero. Estos presentan una inversión en la propia empresa, pero no están diseñados para usarse en transacciones. Por otro lado, existen los stable coins. Esta es una clase de criptomoneda que intenta ofrecer estabilidad de precios y está respaldada por un activo de reserva. Ahora, existen tres monedas estables. Las primeras son las monedas estables con garantías fiduciarias. Estas están vinculadas con activos del mundo real, como el dólar estadounidense, el euro, la libra o el yen. Las monedas estables más conocidas es tetes. La segunda moneda estable con ganancias criptográficas están incluidas en las reservas de otras criptomonedas. Estas mantienen su proporción de uno a uno a través de la sobregarantía. Y en casos de las terceras monedas que se llaman MakerDAO, esta es una criptomoneda y está vinculada al dólar estadounidense y respaldada por Ethereum. Pues bien, una cosa que hay que agregar es que los tokens sin garantía están vinculados a metales preciosos como oro y petróleo. Una vez que llegamos a este punto, podemos preguntarnos cuáles son los obstáculos de adopción masiva de criptomonedas. A pesar de que esta tecnología promete ser fácil y anónima, para ponerla en funcionamiento ha sido un gran reto. Uno de los medios de las criptomonedas es la asociación delictiva y el miedo al fraude de la web oscura. Esto hace que los usuarios sean cautelosos. Si es cierto que este dinero está construido en una base segura de blockchain, pero si ha habido numerosos casos de fraude y blockchain, por esos motivos, a empresas que son más cautelosas. Veamos algunos de los fraudes más comunes. Primero tenemos los esquemas Ponzi. Aquí los consumidores entregan dinero a expertos que prometen un rendimiento que nunca llega, que no están a la altura de las expectativas, como gente que se hace pasar por nosotros y lo pone aquí en el canal. También hay intercambios falsos que pretenden permitir que las personas inviertan estos fondos. En otras palabras, las criptomonedas se toman, pero nunca se mueven. Por otro lado, también tenemos las monedas falsas, que son difíciles de distinguir para los consumidores de criptomonedas que sean reales. Otra estafa también se da cuando a un cliente se le promete altas tasas de crecimiento y rendimiento que nunca se materializan. Y por último tenemos el malware, que permite a los ladrones cibernéticos robar fondos en criptomonedas de información bancaria. Para concluir, después de entender estos conceptos básicos de criptomonedas, lo bueno y lo malo, nos podemos dar cuenta que las personas que están en el mundo tributario deben empezar a desarrollar sus capacidades sobre este tema. Es un hecho que las criptomonedas, cada día que pasan, toman más fuerza. Por esto, es preferible estar preparados al riesgo de perder un cliente por falta de conocimiento. Recuerde, no se pierda, suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video para que mucha gente sepa las definiciones y lo básico de las criptomonedas. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.